Si eres el centro de atracción, ya estás en Modo Style. Del 12 al 22 de octubre aprovecha 20% de descuento o segundo artículo a mitad de precio en Marathon, Nine West, The North Face, Steve Maiden, Bugatti, Dudalina, Pical, Miguel Nieto, Superga, Jovan's Fashion, Joyería Vásquez y Andes Bay. Y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más un mes de gracia. Además, gana triple milla por tus compras. Revisa términos y condiciones en mododiners.com.es Diners Club, tu mundo sin límites. ¡Gracias!